Muy buenas gente y bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo video de Capitán Zubasa Trintín, soy Bolt75 Y os traigo el video de noticias Como viene siendo habitual desde hace Buuucho tiempo en mi canal De cada miércoles Salvo que haya alguna excepción De cosas previas a algún evento Algún aniversario que si miércoles no hagan Ningún tipo de notificación Siempre hay noticias Vamos con la super promo Y comenzamos gente Gente ya sabéis que si estáis buscando Cuentas fresh Sin riesgo de van 100% seguras Y que la recibáis al momento Podéis contar con Hamsolink Que os ofrece cuentas Desde 4000 Dreambox Hasta 7500 Dreambox Con un montón de tickets por precios Muy asequibles Tenéis el contacto para su WhatsApp Justo debajo Así como su Discord personal Ya sabéis, 100% seguro Sin ningún riesgo de van Le contactáis, le decís que vais De mi parte Y a disfrutar De vuestra cuenta fresh Aquí estamos de vuelta Con todo lo que se viene Este viernes Tenemos un mantenimiento El 21 de julio Obviamente siempre Ya sabéis que esto lo hacen Cuando incluyen nuevo banner Y así es Y no es Next Dream Como muchos pensaban Sino que es Rising Sun Puerta mundial Predestinada semifinal Ojo que estos jugadores Son de pool regular Son jugadores gacha Por tanto No perdáis la cabeza Intentando enlazar por ellos Salvo que alguno Os haga falta Pero podéis arriesgaros Es un banner de 3 steps En el cuarto steps Se convierte en una ruleta normal Es decir Si te sale bien Y si no te sale No te sale Como el banner brasileño Antes de ver eso Quiero ver si ha habido Alguna cosita más Ha perdido el Nankatsu Ya os lo digo 0-1 creo Así que nada Vamos a tener Los puntos de transmisión Historia diaria Esto está bien Porque siempre que lo añaden Sirve para farmear los puntos Y conseguir Dream Ball La primera vez que hacemos Esa misión Me parece que son unas 10 dificultades Así que tira Dream Ball También tenemos La campaña segunda edición De la magazine de Tsubasa La que vamos a tener Ganar 3 partidos Y conseguir medallas Captar Tsubasa Magazine Para canjear Como hemos tenido el evento Ahora Este que se hace 3 veces al día Dream Ball Medallas de bloqueo de técnica Tamochus También tenemos Bonus de inicio y decisión Como estáis viendo Cumple misiones Para conseguir Tamochu Más Dream Ball Etc Están dando muchas Dream Balls Esto no lo podemos quejar De esto no podemos quejarnos En absoluto Y luego en relación Al banner este Que estáis viendo En vuestras pantallas Bueno pues ya sabéis Que yo siempre Suelo poneros Este tipo de pantallados Que hacen en comunidades Por ahí Subaseras Y en la que nos especifican Bueno pues que es lo que Tiene cada jugador Y mientras yo leo Lo del Discord Vais a ver en pantalla A cada jugador ¿Vale? Y lo que nos han dicho Es que nos van a introducir Los jugadores De este nuevo banner Que viene el viernes Y comenzamos con El que estáis viendo En pantalla Ahora mismo Que es Ryo Isizaki Es jugador verde ¿Vale? Por tanto Aquellos que necesitáis Un jugador verde Bueno No sería mala opción Intentar sacarlo Que pasa que os digo Tres steps Y si Están un poquito más aumentados Pero vamos Que te puedes comer Caldo del bueno ¿Vale? Bueno pues este jugador Tiene un nuevo bloqueo ¿Vale? Luego tiene la entrada facial Y la intercepción Esta ¿Cómo se llama? La obstinada Creo que es 440 Puede ser Bueno Bueno En cuanto A lo que trae Bueno pues trae Estas de 28% De verdes Sé que para monocolor Viene muy bien O sea Todos los jugadores verdes Mete un 28% Tiene autointer Y autoblock No sabemos el porcentaje En cuanto a habilidades latentes Tiene archienemigos remates No sabemos Si son solo de suelo O todo tipo de remates Ahora veremos Con que hacer un poquito más La descripción del jugador Tiene aguante Tenacidad Y puede anular No sabemos si una o dos técnicas Vamos a ver si ahora Lo comentan aquí Es decir Las latentes no son malas No da bondín Esto ya creo que viene siendo Algo habitual ¿Vale? Porque con el nuevo sistema No hace falta que le metan Ese tipo de latentes Y nos dice que viene Con un nuevo bloqueo Como acabamos de ver No sabemos el momentum Dice que es el más alto Entre todos los ishizakis ¿Vale? Y tiene además Su autointer Y su autoblock Y su archienemigo De remates Todo eso combinado Pues lo hace Ser uno de los mejores jugadores En bloqueo del juego Además Pues con su armuración De bloqueo de técnica Pues Bueno Te va a hacer estar En cualquier parte De lo que es La línea defensiva Sin que tengas que preocuparte Si no te quitarán técnica O no ¿Vale? Y tiene autointer Y autointer Lo cual es bastante interesante Siguiendo con Los otros que están En el banner Tenemos a Ken Wakazimazu Que bueno Estáis viendo que es azul Me recuerda mucho Al azul De este aniversario pasado No el sexto El quinto En el que tuvimos un azul Que tenía la defensa Seike el doble Y que bueno No era mal portero Tenía más Más parámetro final Que el Ken rojo Dreamfest Y era un jugador de escudo Que luego claro Dejó de usarse Porque salió Kenzo Super Dreamfest Pero que era Bastante bueno Y que claro Teniendo en cuenta Que ahora hay un portero verde Muy bueno Que es el Kenzo Super Dream Collection Un portero rojo Que es muy bueno Que es Gino Y un portero azul Que no es tan bueno Como es Bakus Falta un portero azul Pues este yo creo Que va a ser Un portero azul Que va a estar ahí En Yo creo Que va a estar top En relación Bueno Pues lo que trae Este es De 25% Con 5 más jugadores Azules ¿Vale? Lleva un nuevo puño Yo creo que este puño Va a ser de 540 La Huacadurrio Match Kick ¿Vale? Y luego le ponen El salto triangular De 455 Y el bloqueo Este Huacadurrio De 475 Tiene Dos tipos de bonding Desconozco Si No se si ahora Vamos a ver Si es uno Vale Si ya Ya se Dicen que uno Es de aumento De parámetros De jugadores Otro es Reducción de parámetros O sea Escudo Hay que ver Como es Porque si es un 6-3 Por ejemplo O un 5-4 Pues está muy bien ¿Vale? Y luego tiene el Give Everything Que es esfuerzo extremo Cuanto más estamina tienes Más altos son tus parámetros Teniendo en cuenta Que va a traer un puño Y el momentum Va a ser alto Y la estamina baja Es decir El ratio va a ser bueno Pues le va a rendir mucho Ese tipo de pasivas ¿Vale? Y lleva Maestro del puño No sabemos de cuánto porcentaje Pero cada vez que Él despeja el balón Hay un porcentaje Que le cae a un compañero Podría ser del 100 Podría ser del 80 No lo sabemos ¿Vale? Y bueno Entrando un poquito más En el jugador Nos dice que viene Con un nuevo puño Está basada en Una de las habilidades Que usa en el manga De Captain Russia Rising Sun Así que No aseguraros De echarle un vistazo A la animación El tema es que claro Ahora en día La animación Con el tema De que los partidos Van más rápido Poca animación Vemos Pero bueno Trae los dos bondings Que hemos visto Uno que aumenta Los parámetros De los compañeros Y otro que ayuda A reducir El handicap De debuff ¿No? Y que si somos capaces De activar ambos Vamos a ganar Un 10% De efectividad ¿Vale? Un 10% Por tanto Nos están diciendo Que Esto va a ser Un Un 10% Un 7-3 Un 3-7 Como por ejemplo Los Urukawa Y etc ¿Vale? O un 5-5 Como por ejemplo Está por ahí El Shizaki De aniversario Este que hemos tenido De clubes Del Inter O ¿Cómo se llama? O Truvasa Por ejemplo ¿Vale? O si que Interesante Vendría bien sacar Este que Y si no Bueno Pues a que Nos esperará Que nos toquen Algún ticket Y el último Que viene En el banner Es el Rafita Que es verde Yo pensaba Que era rojo Pero es verde Que como estáis viendo Pues trae lo siguiente Con 5 más poderes No capos Afines A la destreza 25% Tiene ataque inspirado No sabemos cuánto Doble posición Lleva el Trick Bouncing Shot Este creo Que es un remate Nuevo Para él ¿Vale? En cuanto También luego Lleva El este No me acuerdo Como se llamaba Surregate Es el de 4.50 No me acuerdo Y el Passifilic De 4.50 En cuanto a latentes Bueno pues lleva Enlace de nacionalidad Con jugadores españoles Esto quizás Es un poquito Handicap Porque depende De la cantidad De jugadores Que pida Pues hombre Él cuenta ya Como jugador Si tienes a Mikael Perfecto Pero igual necesitas 3 jugadores españoles Claro Si no tienes A Calusias Que no hay ningún Calusias meta Y no tienes A un defensa Meta Español Pues no sé Que otro jugador Español Vamos a usar Sinceramente Porque claro Así de último Aniversario De diciembre Teníamos por ejemplo Al Payone Grandíos Que no eran malos Ya sabi ¿No? Pero no sé ¿No? Se me queda Un poquito Meh Meh Salvo Que esté pensado Que el Trince Sea un jugador Español Que posiblemente Si que lo sea ¿Vale? También Lo que va a tener Es menor consumo De estamina ¿Vale? Es archienemigo De jugadores Rising Sun Pero ojo O sea Ojo Japoneses Es decir Él se va A aumentar Los parámetros Cuando enfrenta Jugadores japoneses Rising Sun Y luego lleva El tema De que no Le afecta El tema De la nieve Yo esto No sé Para qué Lo están poniendo Muchos jugadores No le dio Mucho sentido Pero bueno Ahí lo dejo En tanto detalle En el jugador Dice que aparece Con una nueva habilidad especial Su nuevo remate Trick Bouncing Shot Es su remate Más fuerte Hasta la fecha Su ataque inspirado Le garantiza Que a más Estamina Más fuerza Obviamente Las habilidades Especiales Lo cual Le va a hacer Que Combinado Con su menor consumo De estamina Vale A ver Sea eficiente Lógicamente Cualquier jugador Que tenga menor consumo De estamina Y ataque inspirado Va a rendir Mucho más Durante el partido Además de esto Pues activar Su archienemigo Juego de Rising Sun Japoneses Que bueno Le va a dar Una buena Una buena oportunidad Para conseguir Un remate fuerte Pues hombre Sinceramente Genzo Se perde Si tiene una afinidad Pero no es Rising Sun El mundial juvenil Y nos dicen Que esto es todo Por esta semana Que esperan Que sigamos Continuando O sea Esperan Que sigamos Disfrutando Perdón De Captain Tsubasa Dream Team Os quito Pantallazo Volvemos al juego Y eso sería Todo Yo Sinceramente Teniendo en cuenta Que va a ser un banner De la que el porcentaje Va a ser regular No diría que lanzaréis Pero bueno Son 150 Dream Vault Si no vais muy mal Podéis lanzar Pero tenéis que tener en cuenta Que estos jugadores Van a estar incluidos En post regular Y que posiblemente Os acaben saliendo Hasta la saciedad Estarán incluidos En tickets en diciembre Segurísimamente Pero bueno Yo ahí lo dejo Yo aviso a la gente Que luego no os volváis Lanzando Pero si lleváis poco tiempo ¿Queréis tener jugadores Un poquito más meta? Si Obviamente Tenéis que lanzar Lo dicho gente Espero que os haya gustado Este vídeo Que dejéis un buen like Que os suscribáis Ya sabéis que el viernes Tendréis el análisis De estos jugadores Y aunque no tiene nada Que ver con Catanzuasa Tintin Si os he seleccionado Para participar En la alfa cerrada O el network test Como ellos le llaman De Tekken 8 Por lo que tendréis Vídeos de Tekken 8 Jugando online Somos un grupo reducido De personas Que hemos tenido la fortuna De ser seleccionadas Por Nanko Así que bueno Os traeré también Vídeos de Tekken Que si que hay algunos usuarios Del canal Que les gusta mucho Lo dicho gente Se me cuidan Nos vemos Chao chao